Así es, Claudia. Si tú todavía no te has puesto la bivalente, aprovecha al final del noticiero para venir acá, porque estamos con los amigos de Salud que han venido con todas las dosis, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la bivalente, para poder completar este esquema que es tan importante y prevenir así el contagio del COVID-19. Estoy con Fátima Ramos, ella es vocera de esta campaña importantísima. Gracias por estar aquí el día de hoy. Buenos días. Hola, buenos días, Pamela. ¿Cómo estás? Vamos a agradecer en nombre del presidente ejecutivo de Salud, el doctor César Linares, por esta ventana que hoy nos da Panamericana Televisión en la esquina de Panamericana para llevar a cabo esta campaña de vacunación, como tú lo has dicho, contra la COVID-19, porque aún todavía hay casos de COVID. En esta ocasión traemos la vacuna de refuerzo bivalente para que todos cumplan con el esquema de vacunación. Son tres dosis contra la COVID y reciben su dosis de refuerzo bivalente. Ahora, es importante porque ya se está hablando de una nueva variante que la OMS ha señalado como de interés, es decir, hay que estar muy atentos y no bajar la guardia. Así es, Pamela. La OMS ha enviado ya la alerta a nivel mundial, no solamente con el incremento de casos COVID, sino también con la aparición de esta cepa llamada Eris EG5, que también es de interés y de preocupación que actualmente se está vigilando. Ahora, la gente viene aquí y se anota, va a revisar en qué dosis se encuentran para poder ir completando su esquema. Así es. A todos invitamos que se acerquen a este punto de vacunación, van a pasar por un registro, traen su DNI y van a estar aptos, van a pasar por triaje para estar aptos a recibir la vacuna que les corresponde para cumplir el esquema de vacunación. Quiero aprovechar que acá estoy con una señora que se acaba de vacunar. ¿Qué dosis se ha puesto usted? Me he puesto la ambivalente y la contrainfluenza. Ahí veo que está en los dos brazos, la señora está con sus dos marcas. ¿Cómo se siente? Bien, agradezco al Estado que se preocupe por la salud de todos los peruanos y también nosotros que somos los migrantes. Vengo de Colombia y allá somos muy rigurosos con todos los temas de vacunación. ¿Le han dado alguna indicación de cómo se va a sentir? ¿Qué tendría que tomar usted en caso haya algún malestar? Sí, el doctor fue muy claro, dio todas las pautas. Primero me hizo firmar todos los documentos de regla y posterior me dio todas las indicaciones y efectos colaterales que se puedan presentar luego de las vacunas. Perfecto, muchísimas gracias. Hay felicitaciones por cumplir con su esquema de vacunación. Y algo que la señora ha señalado que es importante porque no solamente contra el COVID sino también contra otras enfermedades. Así es, hemos traído la vacuna contra la influenza, neumococos, hepatitis, fiebre amarilla y también hemos traído, mira, nuestra cabina para que la persona que esté interesada de descartar el COVID a través de una prueba lo pueda también encontrar aquí. Perfecto, Fátima, muchísimas gracias. Ya lo sabe, ubique un centro de vacunación cercano a casa, de salud sobre todo porque va a poder completar el esquema de vacunación. Así es, Pamela, para terminar, decir que a nivel nacional tenemos más de 200 puntos de vacunación que toda la población, por favor, se sensibilice y se responsabilice, sean responsables y se acerquen a vacunarse. Perfecto, gracias nuevamente.